Hola, soy Óscar del Río y te voy a dar tres consejos de oro. Pues lo primero que les diría a los que se inician, que es un deporte, pues esto, es un deporte apasionante, es un deporte divertido, en el cual se disfruta un montón y que consiste en invocar una bola en un hoyo. Y es verdad que no es fácil, no nos vamos a engañar, no es fácil, pero eso es lo que engancha y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que es un reto permanente. Hay a veces que en el golf es verdad que nos estancamos y parece que no progresamos. Ahí el principal consejo es ver qué es lo que está pasando, cuál es el motivo de ese estancamiento. Si es por un tema de técnica, entonces hay que hablar con el profesor y preguntar qué es lo que está pasando. O bien si es por un tema mental, que a veces vamos frustrados por el campo, esperando los perdis y llegan los bogis, entonces nos desesperamos. Entonces ahí tenemos que trabajar la parte mental. Pero también lo último es que en el rendimiento, en el rendimiento deportivo, no siempre es todo ascendente, sino que hay a veces que subimos, luego bajamos un poquito, luego volvemos a subir. Y entonces ahí es donde hay que persistir y seguir entrenando y seguir jugando. Y con esta clave de ver qué es lo que está produciendo ese estancamiento, seguro que para arriba. Cuando las cosas no nos salen como queremos en el campo y hay a veces que nos frustramos y que nos enfadamos un poco más de la cuenta, la clave primero está en mantener la calma, la tranquilidad. ¿Cómo lo conseguimos? Primero, respirando. Cuando tengamos esas ganas de romper algo, cuando estemos en el campo de golf, primero respiramos, soltamos despacio el aire y hay dos cosas que tenemos que hacer. Primero, aceptar los errores. Los errores forman parte del juego. Los errores son totalmente inevitables. Los mejores del mundo también fallan. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es aceptar el error y perdonarnos ese error, porque cualquiera puede cometer errores. Entonces, respiramos, aceptamos, nos perdonamos y lo más importante, dirigir nuestra atención hacia el siguiente golpe. Porque el error ya es pasado, eso no lo podemos cambiar. En cambio, en el siguiente golpe es donde nos tenemos que concentrar y el reto de pegar un buen golpe en el siguiente. En el golf solo hay un golpe importante, es siempre el que hemos pegado y el siguiente golpe, nunca en el pasado. Y esa es la clave para no quedarnos clavados mentalmente en los errores, que lo único que hacen es frustrarnos y impedir que peguemos buenos golpes en los siguientes hoyos.